Buenas tardes amigos que nos están observando, que nos están viendo. Gracias por su presencia. Agradezco mucho al secretario de Fomento Económico que nos acompañe este día tan importante. Gracias al secretario Walter por estar aquí acompañándonos. Miren, señores medios de comunicación y público que nos está mirando. A raíz de que se cancela la Feria de Todos los Santos, el máximo evento de los colimenses, por los motivos que ustedes ya conocen, recibimos instrucciones del gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, para hacer algo. Algo que incentivara, que reactivara a la economía. Piensen en algo. Y pensamos en una feria virtual. Este día no vamos a presentar el programa de la feria virtual, pero siendo un evento inédito, un producto inédito, en ninguna parte del país se ha realizado una feria virtual. Ha habido intentos con espectáculos, ha habido intentos con juegos mecánicos, pero esta es la primera ocasión que en el país se presenta un producto de esta naturaleza. Y debido a las preguntas que nos ha hecho el público, los empresarios, queremos presentarle a ustedes el procedimiento. ¿Qué es la feria virtual? Es un evento donde, a partir de una plataforma triple, vamos a ofrecerle a ustedes lo que veían en la feria. Exposiciones, productos, lo más emotivo de la feria, lo más emblemático de la feria, pero también le vamos a presentar las opciones de comercialización de los productos de la feria y de otros productos. Vamos a, partimos, partimos de una plataforma, base, que es la página de la feria de todos los santos. Señores que nos están observando, ¿cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a llegar a la feria virtual? Ustedes van a ingresar, van a accesar a la página de la feria de todos los santos, en primer lugar. Ustedes se van a encontrar, ahorita no la van a poder ver, la van a ver hasta el día 30 de octubre. Pero le vamos a presentar ahorita el mecanismo, porque mucha gente nos dice, oiga, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a presentarles el mecanismo por el cual ustedes van a poder acceder a la feria virtual. Esta es la página que vamos a ver en nuestra página oficial, Feria de Todos los Santos. Usted entra en su computadora, busca www.feriadecolima.com y va a ingresar directamente a esta imagen. Aquí está la imagen. Muchas gracias a JL Marketing, porque es quien nos está apoyando de manera gratuita con esta página. Gobierno del Estado, el IFE Col, Anúnciate. Invitamos a los comerciantes a que se anuncien aquí. Abren a los teléfonos que vamos a dar enseguida, para que se anuncien. Sean parte de esta innovación, sean parte de la historia de Colima en esta feria virtual. Adelante. Mire, las transmisiones van a ser en vivo. Del 30 de octubre al 8 de noviembre, de las 7 de la tarde a las 10 de la noche. Aquí donde estoy con los ojos cerrados, se van a hacer las transmisiones en vivo. Al mismo tiempo, tendrán otras dos opciones de visualización. Es el área de fomento económico de Cefome y el área cultural de ICR TV, Canal 12. Es decir, entro a la página de la Feria de Todos los Santos, veo lo que está pasando, no me gusta lo que estoy viendo, me voy a la página de Cefome para ver lo que se está transmitiendo desde esa página, desde esa televisión, desde esa área. O me voy a la del Canal 12. Es decir, en una sola acción, tenemos tres opciones de esparcimiento, de aprendizaje, y muy atractivas. Vamos adelante. ¿Cómo funciona? Vamos a realizar lo que ya dijimos, entrar a la página, y lo primero que vamos a ver es una galería. ¿Qué es la galería? Háganos favor, toda la feria va a ser participativa, dinámica, interactiva. Mándenos sus fotos. De hace un año, 10 años, 20 años. No de cuando estaba chiquito, sino de sus fotos en la feria, para que se mire en esta plataforma. Ahí van a estar las fotos de hace 30 años, 15 años, 50 años, para que también el público admire la evolución que ha tenido la feria durante todo este tiempo. Adelante. Luego viene el menú. ¿Qué vamos a ver? Ya más gráfico. El menú está arriba, pero nada más en términos, literal. Luego va a venir el menú, ya más gráfico. Aquí está el en vivo. Están los contactos, la historia, los juegos, los deportes, municipios, exposiciones, etcétera. Galerías. ¿Qué viene en cada parte? Deportes. Con el apoyo del INCODE, usted va a poder ver ahí todas las convocatorias a los concursos que se van a estar realizando y van a ver los concursos que se realicen en ese momento. Déjeme decirle algo. Una vez transmitidos los eventos, se van a estar archivando y usted va a poder verlos en un apartado especial que luego le vamos a decir dónde. Es decir, se va a ir acumulando. Tenemos nuestra área de deportes, lo artístico. No vamos a comprar ningún evento. Los recursos del gobierno del Estado se están destilando a salud prioritariamente. Pero en esta administración innovamos los eventos artísticos. Usted entra a la feria de manera gratuita. Y de manera gratuita entra también a los grandes eventos artísticos que fueron propios de esta administración. Hay una lista como de 60 eventos artísticos de muy buena calidad que ustedes van a ver. Pero no nada más los artistas que trajimos a la feria. El objetivo de esta feria virtual 2020 es, como dijo el gobernador, recibimos la indicación del gobernador, impulsar el comercio local e impulsar el talento local. Ese es el gran objetivo de esta feria. Los grandes artistas que trajimos los van a ustedes a admirar porque fueron muy exitosos, pero fundamentalmente el talento polimense y el comercio local se mirará en esta feria. Tendremos su historia. En el apoyo de la ACPE estamos preparando unas cápsulas muy interesantes para que todos ustedes conozcan la historia de la feria y la historia de Colima de manera muy amena y muy gráfica. Los municipios. Gracias, señores presidentes municipales, por aceptar esta convocatoria. Todos están haciendo ahorita sus trabajos para presentar en esta gran plataforma sus bondades en el aspecto artístico, gastronómico, cultural, transístico. Como lo ven en el Teatro del Pueblo, que cada día le toca al municipio, así lo va a poder usted ver todos los días. El 30 empieza a Colima y termina, no recuerdo cuál, pero cada uno de los días le corresponderá a cada uno del municipio. Muchas gracias, señores presidentes municipales, por este apoyo. El comercio. Vamos a tener mucho comercio. Señores comerciantes, acérquense. Señores vendedores, acérquense. Compren su espacio de manera económica. Está ante el momento histórico porque vamos a tener la plataforma comercial comercial más grande en la historia de Colima. Su producto se va a ver, su empresa se va a ver, se va a conocer, se va a difundir, se van a encadenar alternadamente más de 13 páginas, más de 13 páginas, más nuestra página, para el gobierno, y tendremos un potencial de más de un millón de seguidores para que esto sea un éxito. Este es su producto, se va a poder ver en esta página. Acérquese, llame a los teléfonos 31-420-55 o 31-315-89, haga cita con Danita Radillo en la feria y usted acérquese para que puedan llegar a algunos acuerdos. Vamos adelante. Va a haber exposiciones, así como usted va a ver la exposición de caballos, el teatro del caballo o la exposición ganadera. Usted va a tener la oportunidad, ya completamos, ya los entrevistamos a todos, los mejores caballos de la entidad que son, aquí tenemos una cultura del caballo y es muy buena y es muy atractiva y muy seguida. Usted va a poder ver en esta feria a los mejores criadores de caballos con sus mejores ganaderías, a los mejores criadores de ganado vacuno, vacas y toros y todo lo demás con sus propietarios. Y también va a poder ver a los grandes agroproductores con sus productos de exportación, orgullo de los colimenses, papallo, limón, etc. Adelante. Yo sé que esperan el asunto de los productos alimenticios. Tendremos las opciones de venta. Usted va a poder ver los restaurantes grandes y pequeños. le das un poquito antes para poder ver primero. Ahí está. Comida rápida y comida más formal de restaurantes y de pequeños negocios. Si oprimimos comida rápida, vamos a oprimir ahí un clic y nos va a abrir todos los comercios que se inscribieron aquí de comida rápida. Por decirle algo, tacos el gordo, hamburguesas, loches Z o Y, usted le va a oprimir. Le vuelve a oprimir al botón y entonces le va a aparecer ya el tipo de comida en especial. Veíse hasta dónde hemos llegado. Muchas gracias a nuestros amigos empresarios de este tipo. Casi, casi perfecto. Vamos a llegar a ver, yo quiero unos tacos pero que sea tacos de suadero. Si está aquí tacos de suadero entonces le oprime hay dos opciones. Si el negocio tiene página web puede usted comprar en línea y pagar en línea. Fíjese bien, Lo maravilloso que es esta página y lo maravilloso que es esta feria virtual. Podrá comprar en línea y si no tiene página y si no tiene esa opción el restaurante o el negocio podrá comprar en WhatsApp aquí le va a aparecer el WhatsApp o el teléfono para que usted pida su servicio. Adelante. Ahí están los anunciantes esos son los espacios que usted puede comprar para que se anuncie. Esta es la página home pero tendremos mucho más páginas porque es mucho material que tenemos en esta feria virtual. Además presencialmente en las instalaciones de la feria vamos a tener 12 establecimientos. 12 de lo más emblemático que usted quiere ver en la feria. Fíjese bien, hace unos días hicimos un experimento y le subimos a la página qué quiere ver, qué quiere disfrutar y lo que usted pidió aparte de lo que ya vimos es lo que usted va a tener en la feria presencialmente pero no va a ir usted a comprarlo se lo vamos a mandar va a haber loza ollas y cazuelas para las señoras que tanto les gusta va a haber gritones tanto de loza como de cobijas dos solamente va a haber también las cajetas lugo va a haber elotes presas con crema cañas nueces perones y algo más que se me pase y tortas vamos a dar un adelantito ya platicamos con tortas de pererino y va a estar por aquí qué va a usted a hacer cómo va a comprar ustedes va a estar va a haber un call center van a estar unas dinámicas señoritas respondiendo estos teléfonos u otro que le vamos a dar especial para que haga su pedido mándeme dos kilos de nueces un kilo de nuez elotes cañas etc y ya llegamos a acuerdos con las empresas de mandaritos para que una vez pedido y tomado el domicilio los mandaritos se lo lleven hasta su domicilio es decir usted va a poder disfrutar de los productos que se venden en la feria desde la comodidad de su hogar es un gran esfuerzo que estamos haciendo nos falta afinar muchos detalles estamos ya viendo la posibilidad de traer una casa del terror que va a ser de automóvil este ya están listos los gritones van a transmitirse en vivo y al final del 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 proceso va a quedar firme un ícono con el precio y las características que tenga el paquete que usted le guste comprar o que necesite esto es en términos generales cómo va a funcionar la feria y cómo usted puede acceder estamos viendo la posibilidad de que usted venga a comprar como si fuera autoservicio en estos dos días vamos a operar la funcionalidad y y de ser así oportunamente le vamos a decir puede usted pasar a comprar desde su auto sirve de espacimiento sale se divierte no se va a bajar usted va a hacer el pedido con anterioridad le va a hacer el mecanismo igual que lo hizo si lo quisiera en su domicilio y usted va a pasar nada más a recoger su pedido así vamos a funcionar yo quiero agradecerle muchísimo a las empresas jl marketing acromática y gret event acromática es el que está haciendo toda la producción toda la producción de la feria jl marketing es tiene la página la operación tendremos un servidor especial de gran capacidad para que no se nos caiga entonces grandes empresarios y gret gret event va a hacer el set en la feria en el módulo en el módulo central para que dos conductores o tres o cuatro transmitan en vivo con los invitados que tendremos en vivo cuidando la sana distancia muy complejo muy detallado pero ofrecemos este producto con mucho gusto y atendiendo las indicaciones del gobernador del estado José Ignacio Peralta para que usted tenga en su casa la feria siéntalo en motivo de la feria y podamos incentivar el comercio así que señores comerciantes restauranteros vendedores los que van a la feria y los que no van a la feria acérquense para que compren su espacio y poder alentar este tipo de acciones estamos a sus órdenes me gustaría mucho si hay alguna inquietud alguna pregunta a donde pueden mandar la pregunta a los señores este hagan las preguntas por facebook bueno ah si agradecemos vamos a agradecer mucho pero antes a mi me gustaría mucho que el secretario de Comité Económico Walter Oldenburg nos dejara un mensaje el secretario si muchas gracias Petro Milo y muchas gracias a todos los medios que hoy nos acompañan de vida a la zona estamos con el tema de la pandemia de hoy hoy en día se han cancelado también por la misma manera las las ruedas de prensa como antes podíamos tenerlos aquí presencialmente junto con ustedes o de la mano con ustedes pues hoy tuvimos que migrar a estas plataformas y es el mismo caso de nuestra feria de Colima no queríamos que pasara desapercibida definitivamente no se debe de comparar y no es lo mismo lo que sucederá en el tema de la feria online como una feria como la vivimos la convivimos ahí todos los polimenses y todos los que nos visitan y que nos agrada y siempre estamos esperando cada año la llegada de nuestro gran festejo estatal pero bueno hoy hemos preparado esta plataforma en particular la Secretaría de Fomento Económico tendrá una plataforma una agenda empresarial la cual estaremos integrando a nuestros productores polimenses y artesanos que siempre participan también dentro de los pabellones del Instituto de Feria no cede al Secretaría de Fomento Económico así como organismos empresariales también les vamos a ceder un espacio vamos a tener un collage de diferentes empresas micro pequeñas grandes empresas relevantes íconos de la productividad aquí del Estado como también las instituciones educativas van a tener un espacio para su participación con mucho gusto estaremos mandando información en su momento de la agenda y la participación de todos los organismos también empresariales como parte del gobierno que estarán dentro de la agenda económica de Cepome entonces agradecerles y como bien dice Petronilo estamos aquí abiertos a responder algunas dudas o preguntas que puedan tener nos están viendo por Facebook en unos 15 días más vamos a entregarles detalladamente ya el programa con horarios precisos para que usted seleccione lo que usted quiera ver déjanos oportunidad unos 15 días más se vamos a presentar agradecemos a Facebook y vamos a seguir en todo gracias 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 gracias